¿Cómo se procesa los espectros de carbono 13 y depth? De nuevo el acdlabs, 1dnmrprocessor, abrimos la aplicación y básicamente aquí voy a ir un poco más rápido porque los comandos son los mismos del primer video. Entonces nos vamos a archivo, le damos a abrir desde el directorio 1d y esta vez vamos a seleccionar el 3c, el espectro de carbono 13. Como ustedes notarán hay una sutil diferencia con respecto a los espectros de carbono 13 y a los espectros protónicos. ¿Cuál es? La escala. Básicamente la escala es mucho mayor en un espectro de carbono 13 a diferencia de los espectros protónicos. Lo que vemos aquí básicamente es que tenemos señales diferenciadas. Básicamente estas dos señales de acá pertenecen a los grupos CH3 y CH2 y estas son las señales del carbonilo y las señales de la parte aromática. Aquí en 77 tenemos la señal de cloroformo deuterado que fue el solvente con el que se tomó este espectro de resonancia. ¿Qué vamos a hacer? Esta vez no hay integración, en carbono 13 no se realizan integrales, simplemente nos vamos al pick-picking, le damos en pick-by-pick. La de cloroformo no le damos pick-by-pick y le damos ok. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 señales diferenciadas. Le damos en Edit, Copy to Clipboard, le damos en Spectrum. Como esto está totalmente desacoplado, lo único que vamos a ver son cinguletes. Nos vamos a KemeSketch, le damos aquí en esta ventanita que salió aquí ok. Nos vamos a Archivo, Page Setup, lo mismo del primer video. Y le damos en Edit, Paste y le damos Default. Les dije que iba a ir un poco más rápido. Básicamente un espectro de carbono 13 no requiere de mayor modificación. Se quita la escala vertical, se le cambia el tipo de fuente. De hecho que me gusta la fuente Segoe. Ustedes vuelvo y repito, ponen la fuente que quieran, el tamaño de letra que quieren. Eso no debería ser una discusión. Le damos en Aplicar, le damos en Cerrar. Y aquí ya tenemos nuestro espectro de carbono 13. Le damos en Archivo, Export. Lo guardamos como, se me pierde, como PDF. 13C, M8, PDF. Se demoró un ratito para guardarlo. La única señal a la que no se le da asignación es la del solvente de uterado. En el caso del protónico aparece a 7,25 ppm. Y aquí en el carbono 13 aparece a 77 ppm. Le damos otra vez en Export. Le damos PNG. Le damos 13C, M8. En Options, le escogemos 120. Le damos OK y Guardar. Nos vamos a la carpeta de la muestra 8. Elegimos la imagen. Aquí ya nos queda. Básicamente el procesado de un carbono 13 no requiere de ampliaciones, pues, porque son cinguletes. Entonces no vamos a ahondar en el hecho de las ampliaciones. Ahora, ¿qué se va a hacer? Vamos a procesar. Utilizamos el comando Archivo, Open, Directorio 1D. Le damos aquí que no, pues, volvemos a abrir el 1D NMR, por si nos sale algún error como el que ustedes vieron. Le damos Cancelar. Archivo, Abrir, desde el directorio 1D. Elegimos cualquier archivo, AnyFile. Y le damos en Depth. Depth, Depth, Depth. Y le damos a abrir. En este caso, en el Depth, recuerden que en fase normal aparecen los grupos metinos, es decir, los CHs, los metilenos, CH3. Y en fase inversa aparecen los grupos CH2. Recuerden que por ser un Depth 135, no aparecen carbonos cuaternarios, es decir, carbonos carbonílicos, por ejemplo. O carbonos altamente sustituidos. Como los carbonos ipso, en algunos aromáticos. Vamos a pick-picking, pick-by-pick. Aquí hay que destacar que en el Depth uno observa menos señales. Debido a la simetría, a la posible simetría que exhibe el compuesto. Y también se le puede ver a que no aparecen las señales correspondientes a los cuaternarios ni a los carbonílicos. El Depth me muestra en este momento señales correspondientes a tres carbonos CH, tres metinos. A un metilo, un CH3. Y a un metileno, CH2, en fase inversa. Le damos en Edit, Copy to Clipboard, Spectrum. Spectrum, nos vamos al CanSketch. Le damos aquí que nuevo. No, nuevo, nuevo. Page Setup, Landscape. Edit, Pegar. Le damos que Default. Cambiamos el tamaño con las pestañitas. Le damos doble clic, quitamos la escala vertical. Cambiamos el tipo de fuente. Básicamente lo mismo que se hizo en el primer video. Esto no tiene pierde. Sí. Bueno, aquí no se ve bien si la escala vertical. Dejemos a la vertical. Se ve mejor con la escala vertical. Dejámoslo así. Disminuyo el Zoom. Le doy Exportar. Le decimos Depth.M8.pdf. Seleccionamos PDF. Le damos Guardar. Lo mismo, por si queremos una imagen PNG. Le damos Depth.M8.png. Opciones. Le damos que 120. Y ahí está. Nos volvemos. En la carpeta donde procesamos. Depth.Muestra.8. Aquí ya aparece. Y en el PDF. También Depth.Muestra.8. Básicamente, esta vez decidir más rápido. Porque como les decía, las instrucciones puntuales fueron dadas en el primer video. Para el procesaje de espectros. Si desean retomar las instrucciones. Refiéranse al primer video. Ya que en este segundo video he ido un poco más rápido. En cuanto al procesaje de los espectros. Eso era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Gracias.